Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer una clase matriz lo más simple posible, ¿vale? Y ya os digo que podríamos hacer clase alumno, clase de libro, clase... Pero ya que estamos y lo vais a estudiar, pues... Venga. Comentario. Clase matriz. Clase matriz. Definición de la clase. ¿Qué tiene una matriz? Yo a la matriz le voy a pasar una matriz, ¿vale? O sea, que fuera tengo que definir yo las filas y las columnas, pero ahora lo veremos. No os rayéis. ¿Es el matriz o la matriz? Sí, sí. Y aquí flipadlo un poco, ¿vale? Y yo, cuando esté grabando os calláis porque no tenéis que hablar nada, ¿vale? Oju, ni entiendo de lo que pone aquí. Yo quiero veros las caras conforme voy escribiendo, ¿vale? Return. Corchete, corchete. También decir que son matrices de dos dimensiones. Pueden ser de infinitas dimensiones. Return. Atención. Self.Matrix.JI. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que es... La traspuesta es cambiar fila por columna. Profe, ¿cuántos cosetes hay ahí? Unos cuantos. For.J.InRange. Profe, no nos enteramos de nada. Me da igual. Length. Self.Matrix. Toma ya. For.J.InRange. Length. Toma ya. Uu, esto es precioso. Length. Self.Matrix.0. Entonces, si os calláis, lo voy poniendo poco a poco. Si no, no. Voy a pausar el vídeo. Lo bueno de la sintaxis comprimida de Python es que con eso está hecho. Determinante. Este es muy fácil, ¿por qué? Si... La longitud de la matriz, es decir, el número de filas es 2. Y el número de columnas, lo que se refiere al cero en el corchete es una fila cualquiera, que es la primera, también es la de tamaño 2. Es decir, si es 2 por 2, ¿qué tiene que pasar? Pues que tiene que devolver el elemento, que feo está esto, ¿eh? No me gusta nada, pero es lo que hay. El elemento 0.0. Estoy teniendo un déjà vu, esto lo hemos hecho antes. Sí. Pues he visto el futuro. O sea, yo esto lo he soñado. Que estaba haciendo esto. Tú que sueñas, profe, esto sueño yo. Miradme un momento. No me seáis perro, ¿eh? Miradme. Cogéis esto, lo copiáis, lo pegáis y ponéis 0.1, 1.0. Esto, los que os gusta el fútbol, lo hacéis bien. Y si no, raise, value, error, no es 2 por 2. El ejemplo de uso. Matriz, mira, le voy a llamar a M, que estoy harto de escribir. Matriz. Y le paso un 1, 2. 3, 4. Nadie os va a decir lo que yo os digo, pero esto es lengua. Esto es estructura, sintaxis, print. Determinante. Lo voy a probar. ¿En qué me he equivocado? porque no lo he puesto se me ha ido la perola me había equivocado que no había puesto aquí self matriz igual a matriz que es lo que se hace siempre ¿por qué? malo tiempo la semana que viene os voy a dar a elegir a ver qué me hacéis ¿por qué? ¡Gracias!